...gremial, porque se empezaron a bajar como locos, ¿no? Estaba pensando esto, Marcelo, si hubiéramos hecho esto con Moyano la semana pasada, hubiera sido distinto quienes se subieran al camión. No hubiera entrado en el camión todo, sí. No, tal cual, ¿eh? Hubiera sido distinto los que se van a subir al camión con Hugo Moyano el 21 y los que se quedan en la Casa Rosada. Claro, hoy, digamos, fue la última, Luis Barrio Nuevo, que estuvo con Moyano en las últimas reuniones, se manifestaron, anunció a través de un documento muy duro, muy duro, contra Moyano, contra el cristinismo y contra Macri. Incluso habló Barrio Nuevo y comparó la situación de corrupción de Cristina con la corrupción de Macri, en ese documento que le hace GT Azul y Blanca, que virtualmente es Barrio Nuevo, ¿no? Bueno, pero se bajó y dijo que se bajaba, aduciendo a que no estaba de acuerdo con el acercamiento de Moyano a Cristina Fernández, quien este fue el gran argumento. Y después fue palos para todos lados. Así que, finalmente, Barrio Nuevo alineándose con la Casa Rosada, aún con muchísimas críticas, ¿no? Otro de los que seguramente el miércoles pasado estaba ahí. Estaba acá. Barrio Nuevo iba a estar ahí. Tenía muñequito, ahora es pura carita. A cuña, ¿eh? Lo tenemos acá, alineándose. O sea, no es que están alineados con Macri, pero de hecho están... En esta pulseada están jugando ahí, por lo menos de hecho. El otro es Víctor Saldamanía, que, bueno, es un dirigente sindicalista acá. Sí, parece curioso ponerlo con Macri en la Casa de Gobierno. Sí, no, esta es mundial. Vamos a ponerlo acá, porque vemos el gremio de porteros, ¿viste? Lo ponemos en la puerta, ¿eh? Así cuidá los porteros. Ahí está. Después, otro que se bajó fue... En realidad nunca estuvo. Roberto Fernández de la UTA. Es un gremio muy importante. Clave además en todo esto. Digamos, para la UTA. Si bien el miércoles prusio no hay paro. Es movilización, pero se movilizaba el transporte. Es un gremio clave hoy, ¿no? Así que lo vamos a poner por acá. Ahí está. Roberto Fernández, de alguna manera, alineándose con el gobierno. Otro de los que se alineó con el gobierno es Sergio Sacia, de la Unión Ferroviaria. Lo vamos a poner por acá. Omar Maturana, también de la fraternidad. Los ferroviarios, inicialmente. Había una duda. ¿Te acordás que lo vamos a poner medio en el medio? Sí, pero porque además siempre dentro de ferroviarios hay como mucha corriente interna, mucha voz disidente y demás. Sí, el pollo sobrero seguramente va a adherir. El pollo sobrero dijo que se sumaba. Por lo menos hace unos días había dicho que se sumaba. Incluso antes de que lo cambiaran la fecha, aun cuando coincidía con la tragedia de once, estaba arriba del camión. El camión institucional nunca estuvo y finalmente dijo que no. Básicamente, en este caso, muchos aducen a lo que dijo Barrio Nuevo. No, Moyano se acerca a Cristina, nosotros no tenemos nada que ver. Digamos, hay varias internas, o usaron de pretexto eso. Bueno, Daer fue creo que el primero, ¿no? Estaba claro. Lo trataron de carnero. Lo ponés arriba, Daer. Acuña, acuñate que lo trató de carnero, Acuña. Bueno, pero la casa es grande. La casa es grande. Vamos a hacerlo, sí, vamos a ponerlo juntos. Bueno. Viste, porque estas cosas... Es día de San Valentín, queremos que la gente se quiera. Esta cosa de la vida. Mirá, hace poquito era carnero, ahora están los dos juntos. A ver, Andrés Rodríguez también entra. De hecho, te digo, mirá, tengo la información de que Daer, Rodríguez y Lingeri, que va a aparecer en cualquier momento, fueron, junto con el ministro Triaca, los principales operadores para bajarle gente del camión a Moyano. Te digo que podría... Los que más trabajaron. O sea, Triaca, varios ministros del gobierno, pero dentro del sindicalismo, Daer, Rodríguez y Lingeri. Bueno, vamos a Gerardo Martínez. De entrada no nos acompañó. Es de los más claramente asociados, además, a la última gestión. Efectivamente. Y además, digamos, la UOCRA siempre, digamos, tiene una vieja relación con los Macri ya de cuando eran empresarios, cuando Macri eran empresarios, por el tema de la construcción. Lingeri, otro de los claves que se bajó, fue uno de los primeros que se bajó. Recuerda que no fueron a la reunión inicial de la... donde se hizo la CGT, que esto fue hace... No sé, pasa todo tan rápido, pero ahora hace menos de 15 días, ellos les hicieron el vacío, fue el primer señal de que se bajaban. Otro de los que se bajó inicialmente es Cavalieri. ¿Cuánto que hay acá, no? ¿Viste? ¿Entrarán todos? No, se hace el lugar, al fondo del lugar. Antonio Caló. O sea, todos que dicen... Que no es un apoyo directo. Estamos críticos con la... A ver, Rodríguez, Lingeri, yo no escuché hablar de muchas críticas, pero tampoco Martínez, pero muchos dicen, tampoco Cavalieri. Lo demás dicen, la situación es un desastre, pero no vamos a acompañar una pelea personal de Moyano contra Macri. Y de paso, bueno, negociarán algo, ¿no? Que son... Caló, lo mismo. Y, entre otros dirigentes importantes, Piñanelli, que en general de minuto uno no acompañó. Así que todos estos, por A, H, por B, de alguna manera se alinearon con la estrategia de Mauricio Macri. Cuyo objetivo, ¿cuál es? Básicamente, aislar a Moyano, que Moyano, esta es la visión de la Casa Rosada, quede muy vinculado al cristinismo o al kirchnerismo, y que quede como una pelea personal. Ahora vamos a la parte, lo que se sube en el camión. Los que quedan en el camión, que te digo, la semana pasada era un camión más grande, esta semana, incluso con el feriado, menos mal que fue una semana corta, se pudo reducir un poquito. Pablo Moyano. Si no lo apoya Pablo Moyano, estamos completamente al horno. Lo voy a poner bien adelante. Y es uno de los organizadores, creo, de la marcha, ¿no? Ahí está. Por el tema de seguridad y demás. A Pablo Moyano. Lo vas a tener a... Schmidt de dragado y balizamiento. Sí. Ayer se largó una versión de que Schmidt también se iba a bajar. Schmidt cerró todos los teléfonos, tratamos de comunicar con él. ¿Querés que lo...? No, 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 déjalo por ahora. ¿Lo dejamos arriba por ahora? Hasta ahora está recontra confirmado. Tiene una relación muy estrecha con Moyano. Era muy raro. Pero bueno, viste que los troll... Sí, sí, sí. De acá operaron como locos, ¿eh? Bueno, lo tenés a palazo, ¿eh? De bancarios, tuvieron de paro. Dijo el otro día que cuánto se podía bancar, si un mes sin bancos, dos meses sin bancos. Bueno, es parte... Es uno gremio más duro, ¿no? Desde la marcha, bueno, los que metieron el paro antes del fin de semana, extralargo. Este hombre. Este está arriba desde, te digo, casi que podía estar en la cabina, ¿eh? Claro. Varadel, de docentes. Que mañana van a negociar. Mañana tienen reunión con María Eugenia Vidal. Ya se sabe cómo viene esto. A ver. Lo hicieron chiquito. Hubo a Jackie. A Jackie. Está también. Piumato. Piumato, también un aliado... De los judiciales. Sí. Está arriba del camión. Este hombre tenía que estar, por supuesto, arriba del camión. Estamos hablando de movimientos sociales. Juan Grabois, el hombre cercano al Papa Francisco. Que también de varios movimientos... Acá está, lo tenés también. Que van a hacer un aporte importante de caudal de gente, se supone. Se supone, por supuesto. Y tenés, Micheli, los estatales, también. Ahí está. Hacemos un lugar. Acá está. No quiero que se deje de ver a Piumato, ¿eh? No, ahí está. Ahí está. Mirá qué lindo nos quedó. Bien. Piumato, que es un viejo aliado que marchaba en la época de la Rúa con Moyano, el tema de la ley Bané. Hoy que vamos a decir... Hoy que vamos a decir...